El gobernador del Cesar tiene plazo de ocho días para fijar fecha para la consulta popular en la que los habitantes de Aguachica decidirán si se revoca la administración municipal del alcalde Robinson Manosalva, luego que la Registraduría Nacional certificara que el Comité de Revocatoria de Mandato cumple los requisitos. Con un total de 6.081 firmas validadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil aprobó la revocatoria de mandato en el municipio de Aguachica en contra del alcalde Robinson Manosalva Saldana. La aprobación se dio bajo la resolución 096 de 7 de julio del presente año. Así las cosas, dicha entidad envió la comunicación a la Gobernación del Cesar, a los delegados de la Registraduría en ese departamento, al alcalde de Aguachica, a la Personería Municipal y a la Procuraduría Provincial de Ocaña, Norte de Santander. Cabe señalar que esta propuesta fue presentada por el Comité Promotor de la Revocatoria por una Aguachica democrática, participativa y sin depotismo, la cual sustentaron por la inconformidad generalizada de los aguachiquenses con el alcalde del municipio de Aguachica por no respetar las instancias institucionales del Estado de Derecho, generando zozobra en la población, manejo irresponsable de la pandemia y contratación de mercados, así como mentiras develadas con la que engañó a sus electores. Los motivos que nos conllevaron a conformar un comité de revocatoria en la ciudad de Aguachica fue el incumplimiento en su programa de gobierno del señor alcalde Robinson Antonio Manosalva, quien lidera una administración altamente cuestionada por índices de corrupción. En estos momentos la ciudad de Aguachica es un caos, la malla vial está totalmente destruida. A este señor en dos años y siete meses no se le ha visto una sola obra en el municipio de impacto social. En el 2021, a pesar de los problemas de la pandemia y todas esas cuestiones, el municipio recaudó 5.800 millones de pesos por concepto de valorización. Esa plata no sabemos para dónde se fue. ¿Qué te digo? Este señor, pues, en el tránsito se ha perdido una cantidad de dinero y no se sabe para dónde va, no hay respuesta del señor alcalde, no hay nada. En estos momentos nos encontramos en la fase final. ¿Y cuál es la fase final? Esperando a que el señor gobernador, por medio de decreto, fije la fecha para la consulta. Ya tenemos los libros contables certificados, ya el señor gobernador fue notificado por la registraduría. En fin, solo estamos esperando la fecha para la consulta, para que convoque a la consulta. Y, pues, algo que nos tiene un poquito preocupados y es que, por, ¿cómo es que se llama? Por fuentes de personas, fuentes cercanas al señor alcalde, nos han comentado que ya se está fraguando un plan maquiavélico que atenta contra la democracia de los aguachiquenses en este proceso de revocatoria. Y el fraude que se puede haber y el atentado a la democracia es que, por fuentes cercanas al alcalde, se está diciendo que el señor alcalde, en contubernio con el señor gobernador, quieren fijar o van a fijar la fecha de la consulta para el 14 de agosto, fecha en que estamos en fiestas en Aguachica. Imagínense ustedes una convocatoria a una consulta en una fiesta, día de fiesta de un municipio. Supuestamente el alcalde va a contratar artistas de talla nacional, ¿para qué? El día sábado, el día sábado va para que toda la gente acuda a esos conciertos y pues se vayan de amanecida hasta 10, 11 de la mañana para que la gente no vaya a votar. Pues esperamos que todo esto sean suposiciones y que no se va a llevar esto a cabo. ¿Por qué? Porque eso atentaría contra la democracia. ¡Baloto y Revancha llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¡Paraje Heroes cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado!